¡Vamos Moreno! 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 ¡Vamos, Moreno! ¡Arre, la boca, Moreno! ¡Vamos, Moreno! ¡La boca, Moreno! ¡Ábrele la boca! ¡Dale, Naso! ¡Dale, Naso! ¡Vamos, Moreno! ¡Ábrele, Moreno! ¡Dale, Moreno! ¡Ábrele, Moreno! ¡Ábrele, Moreno! ¡Déjate! ¡Y eso va a tomar más! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Hey papá sal 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 sal! ¡Déjate! ¡Venga por ese lado! ¡Déjate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!